¿Listo mene? ¿Te sientes como una persona con suerte el día de hoy? Porque si te acuerdas, compraste unos boletos de lotería hace unos días dentro del juego. ¿Crees que podrás ser el ganador de alguno de los premios importantes de la lotería de Shibuya? Nah, tengo un gato negro en la bolsa, te recuerdo. Eh, ok. Entonces, hola. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? En el capítulo anterior, interactuamos con muchos de los social links y se volvió más guapo. ¿Qué os puedo decir? O sea, se fue a bañar y eso sirvió. Deberías hacerlo a diario. Sea como sea. Y recuerdan, no era broma. Creo que el primero de mayo era el primer día en el que esos boletos de lotería que compró Manny empezaban a tener alguna especie de efecto. Hay que ver si ganó algo. Yay, vamos. Tienes un nuevo boleto de lotería, ¿verdad? Déjame ver los resultados. Tu resultado en esta ocasión es... Oh, me saqué 5 puntos. No, me voy a poner más puntos, pero sí. ¡Felicidades! Has ganado 300 yen. ¡Chis! Creo que el boleto costó más que eso. Avísame, pues, funciona eso para ti. Bueno, ganaste, pero supongo que es mejor que nada. Sí. A ver el otro le... Eh... ¿Qué? Que no había... Ah... Dale. Quería comprar otro boleto. Dale. Sí, ven en el... Ok. Gracias por su compra. El resultado será anunciado en una semana el 8 de mayo. Ok. Esperamos verlo. Decías que me fuera a los lados, pero pues... Es que no me acordaba si había varias opciones ahí. Es como el mismo bot. ¿A ver la de la derecha? No sé si es cierto. Bien, bienvenidos. ¿Quieres comprar de los que sirven para rascarse? Son más rápidos que la lotería. Ah, por 200 yenes. Está bien, un par. ¿Por qué no? ¿Cómo quieres? Solo uno, de hecho. ¿Tienes tus craches? Tendrás tu resultado inmediatamente. El gato pide que lo arañemos. Uh-huh. Muy bien. De los que sirven para rascarse. Hay tres lugares. Y no. Puedes rascar y... Bueno, parece que ganarás y ganas los puntos donde hay dinero. O sea, es un bolillete de lotería de los rascaditos. Ah, rascaditos. Sí, ese es el término correcto. Dale. ¿Cuál es el rascador? ¡El de en medio! Ah, es una falla. Ok, ¿ahora cuál? No, creo que ya, ¿no? De izquierda. Ah, este también falló. Ok, son las nuevas. A ver qué sucede. ¡Ah! ¿Podría ser? Ah, sí ganaste. Pero vamos a poner 200 yenes. Literalmente me suelo gratis. Sí, literalmente. Eh, nada, que tienes tu premio. Bueno. ¿Y? ¿Está bien? ¿Pongo? Vaya, ganaste. Hay que vender desde cuándo. Ah, el gato. ¿Quién lo entiende? El gato adicto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, mení? Tengo dos mensajes y, pues, puedo ver mapa y... No me dice directamente con quién tengo los ocho links pendientes, o sea. O sea, dale otra vez a la del mapa. ¿Otra? O sea, aquí directamente. Ah, no, dale al cuadro, perdón. Ok. Takami. Ah, ok. Y si se up, está para subir. Ryuji, también está para subir. Y está aquí. Yay. ¿Cuál de los dos prefiere subir ya? Diría que Takami, pero pues voy a perder el día con ellos. No tenía algo que hacer aparte del domingo. Digo, yo fui por mi juguito, no hay promociones en la tele. Ah, sí, damas y caballeros, estas cosas que ya vimos una par de veces, ya no las van a ver ustedes para que ya no sea demasiado bla bla bla. Entonces, ya se nos vamos a estar tomando juguitos afuera de cámara. Sí, los de los domingos en particular y... Pues, cositas sencillas. Sí. Por ejemplo, la lotería. Bueno. Que eso lo podemos hacer dentro de cámara, ¿no? ¿Eh? ¿La lotería? Pues la lotería probablemente también estaría bien sacarlo afuera de cámara. Pero ya veremos qué rollo, ¿ok? Está bien. Por ahora, sigamos. Sí, de hecho, de ellos son los dos mensajes que tengo. Así es. Ah, Ryuji, ya pasé un ratito contigo y quiero a la doctora, digo. ¿Cómo están estos estudios? Todo está bien aquí. Mejoré la medicina de nuevo. Uh. Creo que te ayudará mucho a progresar en tus estudios y todo lo demás. Hmm. Bueno, ¿qué dices? ¿La quieres probar? De hecho, sí está mejorando mis huevos. Ok, sí, sí. Mandraigo, sí. Sí. No he cambiado de personas en un buen rato. Eh, está bien. Sí, vamos con Tekkeni. Vamos, Durant. Buena respuesta. Esto realmente me ayudará. Oh, déjate en la clínica. Tengo todo listo para cuando llegues. Aunque también tenía esa tentación de ver que... No he visto la tienda. Bueno, entonces. En ese caso, vamos al cuarto de... ¿Eh? Examen, ¿eh? ¿Eh? Así que esta es la clínica Tekkeni de medicina interna. Estoy feliz de que siga abierta. Es una voz de hombre. Ya me cambió la voz. Genial. Bueno, tengo un niño que necesita ser... Perdón, pero tengo un niño que necesita ser examinado. Ah. Parece que tenemos un paciente con una emergencia. ¿Y? Bueno, ¿y para qué vienen aquí? ¿No están en cuidado de otro hospital? He escuchado rumores de este lugar. Quisiera que la revisara. Fue de innecesitada con bronquitis, pero la medicina que le dieron no ha estado funcionando. Tiene fiebre que no se va y está perdiendo mucho peso porque no tiene hambre. Una chica perdiendo peso... Una chica pequeña perdiendo peso definitivamente no es buena. Deberían de ir a un hospital más grande. No puedo hacer una examinación suficientemente detallada aquí. Hemos estado yendo a un hospital grande. El hospital de la universidad del este de Shinjuku. Pero todo lo que me dicen es que es bronquitis persistente. ¿Un hospital en la universidad del este de Shinjuku? El doctor ahí hace exámenes como si fueran una línea de ensamble. Creo que es famoso o algo. Un doctor famoso, ¿eh? Solamente soy una doctora general que está aquí en los suburbios. Como pueden ver, ni siquiera tengo empleados. ¡Espere! Sé que tiene una medicina que puede ser solamente adquirida aquí. A la madre, yo no dije nada de la droga. ¡Por favor! ¡Le pagaré! ¡Por favor! ¡Solamente revísela! ¡Oh, un momento! ¿Tú? Ok, fuera de todo me sorprendió más el tosido de niña. Doctor, mi pecho realmente me duele. No forces mucho la voz así, por favor. ¿Por qué? Porque no vas a poder hablar para el siguiente episodio. No estoy esforzándola tanto. Ah, bueno. Lo triste del caso. Estarás bien. No, ayúdala, por favor. ¿Para qué me ayudará? ¿Qué? Uh, esa es buena. Doctora. Bien. ¿Está borrosa tu visión? ¿Te duele la garganta? No tiene señales de inflamación. ¿Estás seguro que me ha dicho tos sobre sus síntomas y los tratamientos que ha utilizado con ella? ¡Sí, estoy seguro! ¿Hola? Buenas tardes. Doctora Uehara. ¿Está el doctor Schweizer ahí? ¿Hay alguien que quisiera preguntarle acerca de un caso que estaba en el registro médico del mes pasado? Ya veo. Supongo que lo que tengo en el... En el... En el... En el inventario podrá funcionar. ¿Hay un gabinete? Perdón. Hay un gabinete en el cajón de la recepción. Trae los conten... ¿El contenido? Lo que hay adentro del segundo cajón al cuarto de consultas. Necesitarás ayudarme a administrar la medicina. También tráeme un gotero del... El gotero con el... La señal roja en el refrigerador. Una toalla. Una... ¿Vacina? ¿Vacínica? Una vacínica de... Para lavar. Y una cuchara para medir. ¿Qué estás haciendo? ¡Apúrate! Ay, ni siquiera me memoricé yo todo, de verdad. Muchas gracias. No esperé que se fuera a recuperar tan rápido. Era una muy única... Enfección... Enfermedad infecciosa. No puede ser detectada con exámenes convencionales. Temporalmente reduje los síntomas. Tenemos que hacer ajustes mientras va mejorando su condición. Eso será un millón de gens por hoy. ¿Un millón de gens? Eso es horrible. Realmente está tomando ventaja de... Supongo que está bien. Acepté pagar. No toma tarjetas de crédito, ¿verdad? Irá a sacar un poco de dinero ahora mismo. ¡Espera! ¿Realmente estamos a punto de pagar? Por supuesto. Mencionaste a un doctor famoso. De pura casualidad. ¿No era el jefe del departamento médico o llamada? No puedo creer que haya podido traducir eso tan rápido. Vale. Sí. Yo por lo sé. Está familiarizado. Lo sabía. En ese caso, haré esta cita gratuita. ¿Gratuita? Le perdí a mitad de precio, Doc. Ok, pareces feliz. ¿No se siente bien? ¿Quedará su paciente sin su permiso? Maldita. Maldita. Por cierto. Gracias a ese pequeño sobresalto de hace rato, voy a hacer un examen muy especial en ti el día de hoy. Tengo que... ¿Dedo? ¿Es su asistente? Parece ser increíblemente joven. Sí, mi conejilla de indias asistente. Vas a hacer mucho trabajo el día de hoy, ¿no es así? ¿No es así? Por cierto, eso está en mayúsculas de a lot. Demasiado. Trabajo duro. Siento que mi vínculo con Takemi va a crecer. Horrible, ok. ¡HORRIBLE! Ahora es Proctoro. Alright. Doctora, ¿puedo ya volver a la escuela? No. No por un rato. Necesitas recuperar tu... Necesitas empezar a comer y recuperar tu fuerza primero. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, gracias, doctora. No lo menciono. Tu turno. Me pregunto qué tipo de respuesta tendrás esta vez. Quizás no podrás llegar a casa tú solo por el día de hoy. Sí, me va a meter el día de hoy. ¿Puedes hacer eso con las puntas para que se escuchen? ¿Quieres que hable de que me va a meter el día? Pues es que no se escuchará si lo dices en ese volumencito. Es por toda la idea. Siento que comparando con... Definitivamente eso me va a ayudar a tus... ¡Ay, mis huevos! ¡Ay, mis huevos! Hasta esa nota se está ardiendo. Ok. El valor ha subido. Me trabajo el día de hoy. ¿Me pude parar? ¿Pude llegar a mi casa? ¿Veamos? ¡Sí! Mañana es la junta directiva. No te preocupes. Seguramente funcionó el cambio de corazón. La junta directiva es mañana, ¿verdad? Neta. Si el perro no me lo hubiera dicho primero, me hubiera sorprendido. Vamos a ser expulsados si Kamushida no tiene el cambio de corazón para mañana. Hicimos todo lo que podíamos. De una forma u otra, no voy a perder la esperanza. Estás en lo correcto. Es muy temprano como para rendirse. Supongo que vamos a averiguarlo de una forma u otra el día de mañana. Tenemos que prepararnos para todas las posibilidades. Sorry. Lamento no haber... Ha podido dar más... Ha podido dar más... Pero seguramente va a tener el cambio de corazón. Creemos en... Creemos en eso hasta que... En lo que esperamos para mañana. Me pregunto si la tele ahora se tendrá ofertas. ¿Crees que esté hasta ahora? Probablemente. ¿En serio? No. Papapapapapapa. ¿Soyiro? ¿Qué rollo? ¿Estás cuidando al gato? No me pides ayuda. Pero se le acabó la comida, ¿soyiro? Que no te voy a dar besada, si quieres dinero, consigue un trabajo, me encanta que ahora sí quedaron las plazas Ah, está bien, el gato se va a morir por tu culpa Bueno, entonces, ¿qué tenemos de opciones? Podemos hacer herramienta, podemos hacer ejercicio, podemos tomar el baño, podemos... ¿Cómo veía mis stats? Pues en stats Ah, social stats, a la izquierda Ok, sí, sí Parece Patricio, ¿todo bien? Sí, o sea, tengo más que nada mucho guts, un poco de carisma, proficiencia, haciendo más herramientas es como mejora también, ¿no? Ajá Momento, ¿haciendo ejercicio qué mejora? HP Ah, bueno, ¿HP para los stats tácticos? Ah, no, nada más es HP, chistosamente no cambia ahora que la pienso el social Me interesa más el social, o sea, proficiencia, vamos, vamos a hacer herramientas Estas están haciendo herramientas, y esta hice bañar Me pregunto si puedes utilizar la mesa de aquí para estudiar, no me acuerdo A ver, dime No, a ver en la otra Oh, sí puedes estudiar aquí si quieres Y me termino el libro, no, me lo termino en el tren, mejor Estudiar aquí te permitirá mejorar tu conocimiento Y si está lloviendo va a ver un mejor efecto En las otras palabras va a ser normal Ok No sé qué quieras usar Sinceramente ahora sí quiero meterlo un poco más a proficiencia porque no he estado subiéndola Sé que hay más cosas que pueda subir, pero pues Hmm, espera, ataque mí está abierto ahorita Sí, pero no puedes hacer social link con él No, 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 lo que quiero checar es qué medicinas me desbloqueó Eh, pues eso lo puedes checar en otro momento, especialmente fuera de cámara Oh, de hecho sí ¡Me devuelvo! ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Por eso subes y bajas la escala de tantos? Claro ¿Terminaste? Sí Estás mejorando, puedo notarlo Solo viendo Sí, pero es que siempre decimos ¡Yup! Todo es todo Ahora eres decente ¡Eras torpe! Me gustaba ser indecente ¡Ya lo eres a veces! ¡Woo! Sí, ese estuvo muy chistoso Muy bien Ah, lunes Viene lo interesante Los lunes son una flujera Por cierto, ahí van sus gemelos atrás Ah, no, no son No, pero es de su uno Sí ¿Por qué no podrían habernos dado el día de hoy también? Tenemos que descansar el resto de la semana, comenzando mañana Sí, es ridículo Hablando de eso, ¿qué sucedió con eso de la carta de anuncio? La que le mandaron al Kamoshida ¿No decía algo de robar sus deseos distorsionados o algo así? Sí, algo así Estoy seguro que era una broma Nadie se lo está tomando en serio Mmm Ho, ho, ho Ahí estoy yo riéndome atrás Entonces, ¿Komashida se volvió un monje? Oh, qué amables son las ocho de personas aquí, por lo que veo Sí La escuela es Muy bonita, ¿verdad? Es una nueva generación No estuvimos en esa generación Ahora sí ¡Te voy a cagar! ¡Gordiceo! Es un King Queen Pero más o menos Va a tardar un momento Porque seguramente Sí Antes de que siga viva Hola Hola Kamoshita, ¿qué es eso? Yo... he nacido. Wow. Eso es por eso confesar de todo a todos. Ok. ¿Qué pasa con el señor Kamoshita? ¿Qué pasa? ¿La equipo de poli-ball ha hecho algo? He... repetidamente ha hecho cosas que eran... un aprendizaje de un profesor. Estudiantes verbalmente abusando, físicamente abusando a mi equipo, y... estudiantes sexualmente arrasando. ¡No! ¡Lo sabían ellos! Los únicos que sabían eran básicamente los que ya habían sido abusados. Sí, de hecho. Pero eran bastantes. ¿Qué pasa? ¿Director? ¿Como que le dice algo de perdida? Pensé de que esta escuela era mi propio castillo. Había incluso estudiantes que... sentencié a expulsión. Simplemente porque no les gustaba. Ah, malditos estudiantes. me encenderme. ¡Detista! Seguis bien! ¡Seguis bien! me desculpa. Me lloraré por llevar a la gente inocente a través de estos así... malos actos. ¡Se... un arrodito, maluco... y... maluco... un hijo. No... no me siento malo que eso. ¡Eso! ¡Vamos, la responsabilidad! Y es cuando saca el cuchillo, ¿verdad? Funcionan normalmente Los cuchillos japoneses, ¿no? ¡Sepuku! ¡Órale! ¿Y si la teneres? Ah, ok, fue un maestro ¡Ay! ¡Shiho es todavía vivo! ¡Ahora después de todas las cosas que hizo que ella quiera morir! ¡No tienes derecho de salir de esto! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Suscríbete a la ley! ¡Y me atendí a mis pecados! ¡Suscríbete a Takamaki-san también! Bueno, en retorno por dar a Suzuki-san una posición en el equipo Yo... Yo intenté forcerla a tener relaciones ¡Ah! ¡Ey yo! ¡Oh, Dios! ¡Tenía visto con el cuarto que le tenía a ella en su cuartito de tortura! ¡Pero no! ¡Discustible! ¡Por una posición en el equipo? ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Ah! ¡Director! ¡Wow! ¡Espérate! ¡Chugo está bueno! Bueno, sí hay Pero normalmente no terminan Con la persona confesando Simplemente terminan con la persona Muerta No se puede Luis, cierra un poquito los ojos Espérate, deja ver que más dice El castillo De la lujuria Cae No No, yo quería que quedara vegetal, pero bueno No lo sé, siendo sincero Ay, me preocupo este vato Ya van tres días y no le sanan esos raspones Ah, fuiste tú, mendiga No, 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 no Kamoshita fue forzadamente presionando a ti Debería haber sido tan difícil para ti Estoy seguro que hay gente que quiere decirle a ti Señor, como que está muy inmenso, ya llevamos roto aquí Y como que, este, no sé, están teniendo un momento Podría, no sé, irse No sé, creo que es un maestro en un traje Pues bye Nos quedamos, Arno, nos quedamos Ok, ya dijo Nos debe algo Es poco, pero bueno El rey de la lujuria confesó Ya no está tan tan curioso Ah, bueno Tú realmente querías que se quedara vegetal, ¿verdad? Un poquito, ¿por qué? No sé, hubiera sido gracioso que Como que la mitad de la cara no le sirviera Ok Pero ella después se confiesa Y que se queda ahí todo medio tirado Ok Creo que eso es lo malo para ellos Pero bueno, sí, supongo Es Ryoji Es Ryoji Ah, qué loco ¿Por verdad? Es solo por un poco Pero tengo que hablar con ella. Yo conseguí decirle que Kamoshita admitió lo que hizo. Ella me dijo que estaba desculpada. Parece que ella encontró que estaba hablando con Kamoshita por su culpa. ¿Qué es eso? Qué feo. Pero sí. Tiene sentido. Bastante nadie la dejará de... ¡Eh, mira, salta! ¿Cómo? Oye, harán muchas bromas de que nada más vean una barda y le dirán... ¡Eh, mira, cuando quisiste saltar! ¡Guau! Oye... Eres bien bule cuando estabas en la primaria, ¿verdad? No era bule. ¿No lo eras? De hecho no. Ah, ok. Pero sí. Estamos en México. Estamos en México. ¡Pero ellos están en Japón! ¿El bullying se puede hacer popular? Dale. Eh, seguimos. Parece que Shiho tenía la misma idea, también. No solamente. Ah, es que se va a quedar soledad. Pero creo que es para lo mejor. Estoy seguro que será difícil si ella estuviera aquí. Ella está vivo. Y puedes verla en cualquier momento. No, no vamos a meter ese cruz sobre aquí. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿O matas gente? Aún no. Creo que la salvación es mejor servida si me hace repitar. Realizando lo que ha hecho, él va a gritarle por la vergüenza el resto de su vida. ¿Sabes? Ok, eso sí. ¿Y ligeramente más sádico? Eso pensé. Y tú querías nada más que se quede gran vegetal. Oye, eso sufre a largo plazo. Solo, a ver, llevarlo al baño. No quiero llevarlo al baño. Y aparte no estar esperando, estar esperando que lo llevaran al baño. Vamos a ver qué no. Porque está vegetal. Medio vegetal yo quería. Pero, ¿sabes? Hay una otra cosa que estaba preguntando sobre ese castillo. ¿Por qué era el Kamoshida el único que tenía esa cosa de Metaverse? No es necesariamente limitado a él. Es algo que cualquier persona podría tener. Si su corazón se volvió de sus deseos. Si alguien. ¿Quieres verlo? No ahora mismo. Deberíamos estar bajo por un momento. La gente todavía estará hablando sobre el Kamoshida. Y luego, es totalmente imposible para alguien descubrir lo que hicimos en su palacio. Sí, sobre eso, Bueno, fueron a la oficina de él y aventaron sillas. Mmm, sí. ¿Qué tal? La gente no va a ser fácilmente creer que los fantasmas realmente existen. Yo supongo que en realidad es un buen punto. La llamada de carta está siendo tratada como si fuera un prank de alguien que sabía lo que Kamoshida estaba haciendo. Hmm, hace sentido. Somos los que lo hicieron y aún no creo completamente en mí mismo. Es un buen sentido, ¿te imaginas? Tener que... llegar a la realidad de que puedes hacer algo así. Sí, está muy surreal. Está demasiado surreal. Oh, caray. Quizás. ¿Tu trasero tiene intereses? Quizás. Quizás podríamos dar este dinero malo en algo divertido. Discusiones entre fantasios son para tomar lugar sobre la comida luxuriosa. ¿Cómo? Ah, ella me dio hambre a mí también. Es comida, ahora que me gusta. Ah, supongo que está bien. Hay algún lugar donde quiero ir, entonces. ¿Dónde está eso? Es un lugar donde She-Ho y yo han estado queriendo ir durante un tiempo. No sé qué se aceptó el hecho de que le debe... ¿Qué piensas, Manny? Guardar el dinero para que podría presentarse cualquier cosa. ¡Pero quiero ramen! Sí. ¿Quiero ramen? Podemos comer algo así cuando queramos. Aquí no. ¿Qué piensas? O la verdad. Voy a dejarlo a tu discusión también, señora. Voy a llamar y verificar los precios luego, entonces. Ok. ¿Cuándo deberíamos ir? ¿Quieres hacerlo pronto? Como... ¿ tomorrow? ¿Por qué no íbamos a la última vez de las vacaciones? Unos tres días Me parece que Ryuji está interesado en el Día del Niño Porque es un niñote Ah, ok No te gustó el chiste, ¿verdad? Está normal Ok, lo voy a dejar a ustedes Ok, lo habitual Ok Hacer el trabajo sucio de todos ¿Dónde trabajo? ¿Debería ir a mi trabajo? ¿Esa medalla de oro es de verdad? ¿Cuándo entró en el palacio? No creo que eso es todo No es, no, esta es falsa Solamente es un producto de su cognición La verdadera medalla debe seguir en su posición Esta es falsa ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Moshida aún tiene su medalla? ¿Qué importa? Lo que importa es que cambiamos su corazón Y después de todo Si hubiéramos tomado la verdadera Eso hubiera sido robar Sí, un ladrón fantasma debería ser algo similar, ¿no? Sí, por favor Y de todos modos no creo que esté orgulloso de esa medalla De esto a partir de ahora Me hice bolas tratando de decir eso Perdón Realmente dejas pasar las cosas fácil, ¿verdad? ¿Quieres olvidar mi deuda? Eso es diferente 500 yen es mucho para un niño en la primaria, ¿lo sabes? Ok, de 500 lo voy a pasar a 30 mil Además, ¿aún tienes ese delfín? Ah, delfín Deja de sacar eso al aire Cuando estábamos en la secundaria De hecho, creo que lo pienso bien Cuando estábamos en la secunda No es cierto, sería Sí, sí Secundaria fuimos a un viaje al acuario Pero Ryuji se había gastado todo el dinero de su mamá en un souvenir Así que le presté un poco para... The Train Fair, la cuota del tren Dije, su mamá, ¿verdad? Era, lanzó todo su dinero en un souvenir Así que le presté un poco para que pudiera pagar el tren Dije que estaba muy... Que estaba... Que lo sentía Era para mi mamá Spoiler Bueno, supongo que podemos decir que estamos ya... Estamos a malo Por todo lo que ha pasado Gracias En fin No te preocupes mucho de... Eh... Ten... De vender esa medalla No tenemos que preocuparnos demasiado de esa medalla Si es falsa Sí, es falsa Miendo la historia Kamoshida nunca volverá a estar orgulloso En esa victoria de una vez en su vida Dependiendo de cómo lo veas Este castigo puede ser aún peor que la muerte para él Debe de estar muy agradable tener tanto tiempo pesar desde mañana Para mí simplemente significa más clientes y más trabajo Pues no dices nada para contratarme, vato, eh Sí No importa dónde vayas durante Golden Week Va a estar lleno de trabajadores de oficina durante las vacaciones Aparentemente será Golden Week Ok Que todo el mundo tiene que tomar un descanso al mismo tiempo Toma tan descanso y cierra la cafetería y pierde dinero Uh... Uh... Muy bien A ver, rápido Si me voy arriba no necesariamente dormiré Checar planta Se ve sana Ok Ya hice mis herramientas No requiero Mmm... Ayer chequé las máquinas Realmente no va a haber nada nuevo todavía Así que pues sí Arma Un conocimiento Vas a tratar el crucigrama Está bien difícil Más o menos Ok Ok Y media casa Uh... Esta página es acerca de café y café Ok Para hacer café utilizando este método Pones que agua caliente en las... En un poco... En una... En sobregranos de café en... En tela En tela O filtros de papel El café utilizado de esta forma Es un estilo turco Pero los filtros ahora se pueden... Este... Hacer... De cualquier tipo... No sé qué dice Oh... No sé cómo... En términos de café Mantener alejado de la tierra Ah... Para mantenerla afuera Los que son de tierra Ah, ok Bueno Oh, wow Ni siquiera yo podría haber conseguido esa Sí, como que dejamos estos un rato Nos quitó un ratote Sí A ver, dependiendo cuánto te da Si no capas que hasta estudiar en la mesa de helados Mejor Porque recuerda que puedes estudiar sin leer estos De hecho sí Son dos Ok Es debatible Cuando literalmente no haya nada mejor que hacer Sí Detesto estos crucigramas En fin ¿No quieres conocimiento? Yeah, escribí palabras Alright Desconocimiento Ok Pasamos tanto tiempo haciendo crucigramas Es tarde Vamos a dormir Si el gato me lo dice Tengo que obedecer No hay otra Siento que cortaron la música muy abruptamente Es porque estabas originalmente utilizando la música Ok Ok Vamos Tenemos que ir a empeñar esa medalla el día de hoy Hey, puedes escucharme, ¿verdad? No tienes planes, ¿verdad? Ven a ayudarme en vez de estar durmiendo toda tu vida Eh, bueno, se lo debemos Tendremos que esperar Apúrate, bajemos Y le ayudemos Literalmente ni siquiera pude checar nada de mi cuarto Lamento haberte presionado para hacer esto Y ahora nuestro siguiente tópico La caída de gracia La historia del deshonrado medallista olímpico Uh, me suena familiar Recientemente el capitán de Perdón, el entrenador de 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 preparatoria Admitió que Admitió a su escuela Que ha estado perpetuamente abusando a sus estudiantes Sabes, yo estaba pensando más bien en un ciclista francés Pero esa es otra historia What? Ok Me la platicas luego Porque no me acuerdo muy bien de cuál estás hablando Pero creo que sí es la escuchada Sí, es reciente Ok Dado sus Logros olímpicos Esto ha causado una gran conmoción ¿Qué causó a este ofensor habitual Súbitamente confesar sus horribles crímenes a la A toda la escuela? La policía aún está esperando Conseguir alguna respuesta De sus interrogaciones De sus interrogatorios Uh, no es esa Mis amigas volvían de la práctica con No, espera, espera, espera Mis amigas volvían de la práctica De voleibol con golpes todo el tiempo Era aterrador Pero estoy feliz de que el abuso por fin ha terminado Siento que nada más estás haciéndola más fuerte Me tocaba todo el tiempo Y hacía cosas horribles conmigo No, Mimi, no No estoy feliz de que no tengo que lidiar con el acoso sexual Siempre había oído rumores Pero no muchas personas los creían Porque esa niña está chinguela Recuerda que es un modulador de voz No significa que esté chinguela Bueno En fin Es como que Es decir Estoy totalmente sorprendida Que realmente hayan sido verdaderas los rumores Pero al menos puedo volver a la escuela sin preocuparme Lo sabía Esta es tu escuela, ¿no es así? Yo no fui Tú no eras el entrenador Sí, realmente no me importa Las cosas se podrían poner turbulentas en tu escuela Pero necesitas mantener la cabeza en baja ¿Está bien? Más importantemente Mantén esas manos moviéndose Tenemos más cosas que necesito Tengo más cosas que necesito que hagas Mira, esclavitud Esclavitud Se volvió de noche El jefe realmente nos hizo trabajar duro ¿A ti? Sí ¿Al gato? ¿No viste que andaba secando ahí con la cola? Qué horrible ¿Te imaginas lo tremenda Lo tremendamente higiénico que sería eso? Oye, los gatos son limpios Sí, pero tampoco vas a pasar que limpie el plato con su cola Está bien, a lengüetazos ¡Ew! ¿Lo viste? Estuve en las noticias No hay forma de que la escuela se pueda pasar a relisto con esto También lo vi El nombre del chico no ha aparecido, ¿verdad? No No que lo haya visto Estoy seguro que quieren mantener esa parte en secreto Estoy tan agradecida Por fin se ha terminado Yo lo que tengo que hacer ahora es comer Eh, perdón Es comer algo rico y dejar toda esta mierda por atrás Ok Estoy esperando con muchas ansias las fiestas de celebración Trataré de no... No dejarlos caer Sí, pero tú sabes cuál es la palabra adecuada No excepcionarlos Gracias Trataré de no excepcionarlos Muy bien Tenemos que vender la medalla el día de mañana Aún si el jefe quiere que tu ayuda Asegúrate de decirle que no puedes, ¿ok? Entonces no voy a poder vender la mañana Entonces Ok, perdí un día de la nada Eh, te acostumbrarás Neta Neta Ok, literalmente le tengo que decir que no pueden Todas las opciones Cuando vuelva Eh, tareas en verdad No puedo ahora Cuando vuelva Just do it Don't get cocky with me Welcome Oh, señora detective Yo no fui Que yo no fui Not at all The cause of the runaway train incident in the subway the other day still has not been found Police are hurrying to solve the matter as it may relate to the rise and Psychotic breakdown incidents Oh, is that the thing everyone's been talking about? Doesn't it make you curious? People who were living normal lives suddenly went mad or deranged out of the blue Not to mention that it's happening one after another Could they really be coincidental? These? Hmm Leaving that aside What do you have? Hmm Irme ligeramente grosero o decirle la verdad? Estudio, la verdad es por lo probablemente Academia Chuyin, que no ve mi uniforme que no traigo Bien Bien A veces pasa, pero literalmente tienen que destruir el corazón Oh Oh Ok Eso es culpa de su oído Se le quedo viendo mucho Hmm Coming right up Voy, 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 voy Muy bien El día de hoy tenemos que obtener el dinero por esa Que cambiar la vedalla por el dinero Tu conoces un lugar que lo comprará para ti, verdad? Lo único que se me ocurre es la tienda de armas Aparte de eso no se me ocurre otra tienda como que de empeño Pues vamos a la tienda de armas Está en Shibuya, no? Uh-huh Centro Centro Ok Claro, casi no te di opciones para moverse ¿Mande? Casi no te di opciones para ir a algún lugar específico Si Pup, pup, pup Hmm Ya no está la puertita Whispers, quiero Ustedes son nuevos, ¿verdad? Si que este es el lugar Parece ser que este Parece ser así Ven, encarguémonos de esto Espera No tenemos una orden de búsqueda Todavía Solo se mete a ese paciente Seguro tendremos una pronto Y luego no podrán Y no podrán No pensarán en No pensarán en correr En un callejón Tan cerrado Tan cerrado Gracias Ahí sí batallan Para traducir esa Narrow Sí Estantea No está el otro vato Lo extraño Se pone aquí a ver este casco por horas Está bien Vamos a ir ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Qué quieres? Mmm Money Dame dinero Tengo un gato ¿Eh? ¿Una medalla de oro? ¿Por qué tienes esto? No compramos cosas falsas o robadas aquí, niño Un segundo Déjame ver esto Ok No voy a preguntar ¿Dónde conseguiste esto? ¿Te parecen 30 mil, James? No es suficiente Sí, sí, sí Era más o menos lo que queríamos 30 mil entonces era Uy, dinero ¡Tarán! Ya casi es la hora Ah, no ¿Qué va a pasar? Toma Toma Llévate esto Es gracias por Es un Es un agradecimiento por Venderme esa medalla Pero Quizás No deberías abrirla todavía Solamente traerla contigo La siguiente vez que vengas No preguntaré Claro Qué rápido Entiendes Llegar Bueno, he's aigüay ¿Verdad? Hay unos problemas Que quisiéramos discutir Con usted el día de hoy Vete, niño ¿Sabes por qué Estamos aquí? Lo sé ¿Busca evidencia? Dígame, señor detective ¡Cuida tu actitud! Oh Vamos ¿Van a buscarme? Adelante Hagan lo que tengan que hacer ¿Qué fue eso? Un ciudadano Un ciudadano respetable Supuestamente debe de cooperar Con los policías ¿Verdad? Hey ¿Estás seguro de que esa pista Era legítima? ¿Podría juzgar? Que lo era ¿Pueden apurarse? Tengo un negocio Que correr aquí ¡Bastardo! ¡Eh, tú! ¿Qué hay en la bolsa? ¡Muéstranos! El niño solamente es un cliente regular Pueden revisar la cinta Si no sé si eso los convencería Les mostraré todo lo que ha pasado aquí el día de hoy No quiero estar aquí Cuando los detectives vean el metraje de mí ¿Metraje? ¿Footage? Supongo que es cierto Pero no esperaba que usaras esa palabra Ah Con esa medalla de oro ¿Dónde debería ir? No te dejaremos ir tan fácilmente ¡Muéstranos qué hay en la bolsa! Ah, ¿dónde está la bomba de humo? A ver Literalmente todos me ponen a huir Obviamente voy a huir A ver ¡No quiero! Risas, risas, risas ¡Pedazo de mierda! Pedacito de caca ¡Ey! Recuerda que estás hablando con un niño Además No es a él al que estamos Al que vinimos a ver Así es, detective La próxima vez Quizás me gustaría que no molestara a mis clientes Así son las cosas Sí, super Siga En un buen viaje, niño Y... ¡Ey! La voz de él me agrada Bueno A ver si te acuerdas para el siguiente episodio Básicamente es hacerla grave y... Medio misteriosa A ver si te acuerdas Eso espero ¿Por qué no me acuerdo? ¿Cuándo fue la última voz? Tipos No me acuerdo ¿Qué estaban haciendo esos detectives? Probablemente va a haber cambios de dos, tres voces Nah, estaba tratando de mantener la que sea la de Morgana y de Ryuji más o menos La de Ryuji casi no la estoy cambiando a la mía Sí, de hecho Más importantemente ¿No tienes curiosidad de qué hay en la bolsa? Eso es un poco ¿Y bien? ¡Ay Dios! Mi garganta, ¿la escuchaste? Sí ¡Muy bien! ¡Ábrela! ¡Hey, wait! ¡Una pistola real! No, espera Creo que es solamente un modelo ¡Es increíble! Mucho más adelante de lo que tenía Ryuji Y algo raro acerca de este lugar ¡Hey, hey! ¡Hey, Trafal! Tuve una buena idea Deberíamos comprar esta pistola de él después Digo, es perfecta Algo así de realista Funcionaría maravillosamente en el metaverso En fin Te dijo que la trajeras la próxima vez que vinieras, ¿verdad? ¿Deberías tratar de hacer un trato con él cuando la regreses? Bola de papel Digo, bolsa de papel ¿Y es una llave? Ah, es un key item Ah, elemento clave Vamos con tiempos Yo creo que deberíamos de terminar las cutscenes que pasen ahorita y ya Ok Ah, me está llamando Oh Eras tú Oh, hola Soy yo Vi las noticias Tú sabes Sobre Kamoshida Está obteniendo mucha cobertura ¿Cómo te sientes? No lo sé La reacción ha sido más grande de lo que esperaba Supongo que estoy simplemente sorprendida No creo que hayamos hecho algo malo aún así Le pregunto si a todas las personas Si ayudamos a las personas a hablar al respecto Estoy seguro que sí Eso es muy increíble, ¿verdad? No pensé que realmente podríamos hacerlo Míralos Esto lleva a una celebración Con... Veámonos en el frente de la estación de Shibuya en la tarde de mañana No llegues tarde Oh, y... Lograste vender la medalla como lo prometimos, ¿verdad? Ah... Sí, sí me acordé Perfecto Ya hice las reservaciones Deberíamos estar... Deberías estar muy emocionados acerca del lugar que fui... Que escogí, por cierto Estoy seguro que todos los van a amar Bueno Nos vemos mañana Tengo un presentimiento Ah, el restaurante que Lady Anne ha escogido, ¿verdad? Finalmente, una comida decente ¿Qué piensas que vas a comer? El gato lo dice A él le traen un atún para él solito ¿Y esa sushi? ¡Uh! ¡Tuna! Sí, sushi ¡Marino y Salmon Roo! No supe cómo decir la segunda Entonces nada más me hice pere ¡Baboso! Ok En cualquier cosa De cualquier caso Estoy emocionado Muy bien Una gran celebración mañana Hay que dormir bien Entonces... ¿Grabar primero? Yo creo que sí Y cambiamos a nuestra cámara Flup Grabando mientras Bueno, gente Ahí está Es nuestro segundo episodio En un buen ratote Ya nos hacía falta Sí ¿Quién te mandó a operarte la muela? ¡A ti! Ah, sí, a mí Tengo que... Es el otro lado Ya sé No te va a golpear de verdad En el lado donde tienes la muela recién operada Es sorprendente que tú ya puedas hablar en primer lugar De hecho, nunca me dolió Ay, ridículo ¿Es neta? Ya sé Ridículo tú ¿De qué? Me tuvieron que romper... Ah, de verdad Tienen que romper hueso en algunos casos Sí, lo sé Felizidades por tu caso especial En fin Bueno, gente Ya vimos a Kamoshida confesar por fin todos, todos sus pecados Eso fue increíble Sí ¿Qué has pensado en eso? Porque recuerda que tú eres el que no lo ha experimentado ¿Te gustó? De hecho, sí Me hubiera gustado medio menso algunos días Ah, en serio De verdad me hubiera gustado que hubiera sufrido un poquito más Yo soy Kamoshida Sí Shida Que Shida Sí Era lo que me quería repetir De todas maneras Interesante Ah, lo bueno es que Shijo medio recuperó la conciencia un ratito Ay, qué bueno Se lo merece Pues sí Tendrá apodos bien chidos La niña de las nueve vidas ¿Eh? ¡Guau! ¿Qué? ¿Cayó de pie? ¡Guau! ¿Van a ser todo un gato? Pues si no nos cancelan en Twitter o algo por el estilo, por tus comentarios ¿Lo estás publicando en Twitter? No, pero probablemente lo pueda publicar en Twitter si se me antoja Ah, bueno Bueno, ahí nos vemos gente Shida Bye, bye Bye